Vamos a dormir si tú me llamas, vamos pa' tu casa No te vamos a la cama sin pillada, sin pillada Si tú me llamas, vamos pa' tu casa No te vamos a la cama sin pillada, sin pillada Si no te vas a la llamar, si no te vas a la llamar Como yo vi el mundo desde mi miedo me llaman Voy a toque de guerra, soy la chica y hasta la mañana La pasamos ropa triste, si te lo toco, me aprivo, buscamos de nuevo el tomo Ya ando en canave, si persigo una rama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 ponle fuego a mi sasón, son, 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 son Yo me acaso con mi pom, 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 perdemos el control para ganar los dos Así que dale pom, 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 ponle fuego a mi sasón, son, 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 son Yo me acaso con mi pom, 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 perdemos el control para ganar los bolitos Si tú me llamas, vamos pa' tu casa Que te vas a la cama sin pilladas, sin pilladas Si tú me llamas, va aers a ver, como ya andas Que te vas a la cama sin pilladas, sin pilladas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!